Música Luego de que ratifican a Héctor Junelanda como candidato priesta para gobernador de Veracruz siguen con las bases de la convocatoria para elegir candidato o candidata a diputado local del quinto distrito El día de mañana en Jalapa, en procesos internos, recibirá la documentación de las aspirantes y aspirantes de equidad de género que pretendan tener intenciones de contender por la diputación local del quinto distrito Se encuentra en equidad de género, pues hay intenciones de Patty Berlín, hay intenciones de Lilia Crisiel en equidad de género varones como Héctor de Jesús, Rogelio Quiroz, Yair Crisiel, Aldo Lara que son los que más se han escuchado y que hasta este momento son los que llevan la batuta en ese rumbo no se ha escuchado ningún otro nombre y bueno nosotros como presidentes del PRI municipal pues hemos hecho parte del equilibrio y que se fortalezca más la unidad haciendo compromisos sobre todo y lo más importante de reforzar la lealtad a nuestra institución y que de ahí el 18 de marzo, el mismo proceso interno nos dará a conocer qué aspirantes reúnen el perfil y la documentación y se les comunicará, inclusive también se les darán en caso de que aprueben esta primera fase los formatos para las adhesiones Menciona que ya teniendo quién es o la candidata o el candidato tendrán que registrarse ante Ople antes que inicien las campañas Inician el 3 de mayo, primero la de gobernador que encabezará ya de una manera firme Héctor Llunes Landa y dos semanas después inician la de diputados locales entonces estemos aguardando esos tiempos que son ya detalles, cuestiones de afinar y que pues estamos en la mejor disposición ya de seguir trabajando y que ya estamos listos para enfrentar el reto del cual vamos a salir triunfantes De última hora extraoficialmente se logra saber que Aldo Alberto Lara Ponce se integra de nuevo como regidor ya sin intención de buscar la diputación local por su partido El Prim al parecer porque va a una mujer Para El Mundo TV, Jorge Hernández